...y para mí lo que yo haga está bien. Quiero que seas feliz porque vos me hiciste feliz a mí porque fuiste un ejemplo, no solo un buen técnico. Ese día cuando perdimos la final yo me puse muy triste y me puse a llorar y después otro domingo vi lo que era Newhall, que no son todos unos pechos fríos, que son un ejemplo. Esos jugadores que tienen un montón de fuerza para ganar gracias a vos. Porque nunca jugó tan bien Newhall y cuando entraste vos, Newhall fue el mejor equipo de Argentina. Te agradezco muchísimo todo lo que decís, te lo agradezco. Te lo agradezco sinceramente. Yo lo salí en la etapa del gráfico con Martino. Te hiciste famoso. Sí, ya. Bueno, te vi el otro día, estuvimos juntos. Te mando un beso grande y te agradezco que me hayas llamado y que me hayas dicho lo que me dijiste. Muchas gracias. Todo está bien, Andrés, y que ya andate. Total, va a venir otro y vamos a salir campeones nuevos. Seguro, seguro. Ah, qué gran historia. Sí, ya. Somos los mejores del mundo. Qué hermoso. Ignacio Negri desde Pellegrini Salta. Después quiero decir algo con respecto a lo que arrancó diciendo Ignacio. Los chicos tienen una amplitud de conciencia que bueno sería mantener a través del tiempo. El egoísmo, los prejuicios, la cultura, el individualismo, a veces va cerrando la conciencia en lugar de abrirla. Por eso remarco lo que dijo, lo que hiciste, hiciste, está bien Marcelo, yo te quiero igual. Vos me diste alegría y si esto te hace poner bien a vos, y bueno, avanti, que venga otro. O sea, el tipo tiene una amplitud. Aparte, a mí me encantó porque es lo que yo pienso. Ñule está por encima de cualquier nombre, ¿no es cierto? Y él dijo, no importa quién esté, vamos a ser grandes igual, vamos a ganar igual. Y eso es hermoso. Eso es lo importante, ¿no? Querer al club, el club está por arriba de todo.